¡Bravo! ¡No me eches! ¡No me eches! ¿Quién da más o un bravo? Bravo, tengo un bravo, tengo un bravo. Tengo un Charlie. Bravo Charlie, tango, tango, tango. ¿A un tango, un tango? Aquí los tangos se bailan los martes, creo. Los primeros. ¡No me eches! 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 ¡Ah, te lo tienes! ¡Bravo! 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 ¡No me eches! ¡No me eches! ¿Señicida ya? ¡No me eches! ¡No me eches! ¡Me eches! ¡C CHAIR! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!